Mandé mi Cadillac al mecánico hace días, hace tanto tiempo que en verdad lo merecía y como necesito tanto el carro lo llevé a revisar, bip bip, quiero reparar mi Cadillac, bip, dubiu, 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 la red era albalada y el arranque era de mano, el freno frenaba un poco retrasado, temblaba como un loco atacado de zambito, si señor, bip bip, daba pena ver aquel perol, bip, dubiu, 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 aplausos